En Puebla, solo uno de cada cuatro campesinos reciben apoyo del gobierno y solo el 3% obtiene un crédito. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar la situación de nuestro campo. Morena no ha querido, sabido, ni ha podido incrementar la productividad del sector agropecuario. Yo quiero, sé y puedo, pero los necesito. Les pido, súmense. Juntos nos va a ir muy bien. Por esta razón, quiero implementar las siguientes acciones. El programa Peso a Peso por el Campo, para que las y los agricultores puedan adquirir a menor costo semillas, fertilizantes, tractores, sistemas de riego y demás maquinaria o equipo para la tecnificación de nuestro campo. Vamos a crear la Financiera Rural Estatal para impulsar tus proyectos con créditos y asistencia técnica. A establecer unidades regionales de investigación, innovación y capacitación agropecuaria para impulsar una agricultura sostenible en nuestro estado. Porque hay que decirlo fuerte y claro, sin maíz no hay país. Por eso todo el apoyo al campo y por eso todos a votar juntos este 2 de junio por Lalo Gobernador. Este 2 de junio, vota por Lalo Rivera, candidato a gobernador por la coalición Mejor Rumbo para Puebla.